Muy buenas noches hermanos, hermanas, amigo, amiga, en esta noche queremos alabar al Señor, exaltar su santo nombre, al Creador, Dios Todopoderoso, que Él creó el cielo y la tierra. Gracias a Él estamos con vida. Gloria a Dios. Y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Jesús. Gloria a Dios. Caminito, caminito, llévame, llévame la vida. Caminito, caminito, llévame, llévame la vida. Es angosto pedregoso, pero seguro, muy seguro. Es angosto pedregoso, pero seguro, muy seguro. El camino que lleva la vida eterna. No es fácil de caminar, pero es seguro que lleva la vida eterna. Vamos a alabarle con gozo al Señor. Gloria a Dios. Caminito, 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 llévame, llévame la vida. Es angosto pedregoso, pero seguro, muy seguro. Es angosto pedregoso, pero seguro, muy seguro. Gloria a Dios. Jesucristo poderoso, llévame, llévame la vida. Jesús, Jesucristo poderoso, llévame, llévame la vida. Es angosto pedregoso, pero seguro, muy seguro. Es angosto pedregoso, pero seguro, muy seguro. Gloria a Dios Vamos en el camino de Dios Sigamos perseverando hasta que Cristo vuelva Gloria a Dios Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Como en los días de Noé Así será la venida del Señor Gloria a Dios Como en los días del Padre Noé Como en los días del Padre Noé Será la venida de nuestro Señor Será la venida de nuestro Señor Ciento veinte años predicó Noé Ciento veinte años predicó Noé Diciendo a la gente que vendrá el fin Diciendo a la gente que vendrá el fin Iglesias de Cristo prepárenme por nos Iglesias de Cristo prepárenme por nos Para estar con Cristo por la eternidad Para estar con Cristo por la eternidad Iglesia de Cristo preparémonos para la venida de nuestro Señor Jesucristo Muy pronto se acerca Gloria a Dios Como en los días del Padre Noé Como en los días del Padre Noé Como en los días del Padre Noé Será la venida de nuestro Señor Será la venida de nuestro Señor Diciendo a la gente que vendrá el fin Diciendo a la gente que vendrá el fin Gloria a Dios Ciento veinte años predicó Noé Ciento veinte años predicó Noé Pero las personas no escuchaban Que Jesús Así de esta misma forma En este tiempo no escuchan Como el de la venida del Señor Y así acerca hermanos Prepárate Busca a Jesucristo Iglesias de Cristo prepárenme por nos Iglesias de Cristo prepárenme por nos Para estar con Cristo por la eternidad Para estar con Cristo por la eternidad Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Así hemos alabado al Señor Al Dios Todopoderoso Que Él es dueño de nuestras vidas Gracias a Él somos salvos Amén Gloria a Dios Amén